Rusia vuelve a bombardear Kiev durante la madrugada de este lunes, tras un día de año nuevo marcado por el ataque aéreo ruso masivo en casi todo el país. Según las autoridades ucranianas, estas primeras ofensivas del año 2023 han dañado numerosas instalaciones civiles, como hospitales y hoteles, y han dejado al menos cuatro muertos y 50 heridos. Ucrania ha aprovechado la ocasión para exponer la efectividad de su sistema de defensa aéreo. El presidente del país, Volodymyr Zelensky, informó de que el ejército ruso había realizado 35 ataques aéreos. Según el cuartel general del ejército ucraniano, todos los misiles fueron destruidos. El portavoz de defensa ruso se ha pronunciado al respecto, afirmando que Moscú había atacado instalaciones de fabricación de aviones no tripulados. Además, Rusia ha declarado que las fuerzas ucranianas bombardearon la ciudad de Maquiva y otras zonas de la región de Donetsk, en lo que han calificado como un golpe masivo contra una instalación militar. Por el momento, se desconoce la cifra oficial de muertos.